Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estoy bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de nuestro querido Jano Simpático, que la verdad que es que el último capítulo yo no sé qué coño ha pasado, pero simplemente solo podemos decir que nuestro querido, nuestro querido Jano Simpático ya... Te vendo bugazo, ¿no? Eh, se la remamó. Guatara simplemente se la remamó, de verdad gente, se la remamó. Entre que la Yu Yu la has enamorado, ¿cómo? Magia. Ya está enamorada. A ver, pero con sus calices y tal, porque talmente se dan cuenta, la va a coger a las manos y tal. Y dice, ¿te quieres unir conmigo al conchejo? No sé, es que todo muy feliz y tal. Lo cual Rin y su amiga en plan de, ¿cómo? 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 Madre mía. Luego que la universitaria, la hermana del Takaki, pues aparece ahí y quiere... Cositas, ¿por qué? Porque básicamente, el saquillo de Guatara mientras trabajaba, pues escuchó un ruido y tal, y pues vio a ver qué pasaba, y eran tres o dos de secundaria, mariéndose contra un niño de primaria. Al cual Guatara dice, ¡Chst! ¡Déme relajarte, pibe! ¡Déme relajad! ¿Qué soy marido que tú? Y pues nada, al final, pues que le agradece, llaman a alguien y repito, es la hermana de Takaki, porque tiene el mismo apellido. Así que, pues nada, la verdad. Y claro, todos decimos, ¿universitaria? ¿Cómo? Y yo dije, hasta luego. Buenas tardes, si es universitaria. Buenas tardes, Aika, que den por culo. Hasta luego, un placer. A ver, que literalmente Guatara se ha sonrojado, cuando la vio. Bueno, que la verdad que no está nada mal, porque vamos a mentir. Así que, bueno, poca cosa más. Luego, ¿qué más partes había? Así lo del peinado que hace Aika Guatara, en plena vez, en plan de, ¿tienes despeinado a mitad el pelo? No sé qué, empieza a peinarle y tal, ¿sabes? Y tú en plan de, ah, y luego Aika, ¡Ah! y se va corriendo. O sea, a ver, mi resumen era, como dije en directo, básicamente el resumen del capítulo es, Aika intenta cosas, pero no le salen. Yuyu con todo. Bueno, y la waifu es contra Takan, literalmente. Yuyu con todo, Rin Amigas con todo, la nueva esta universitaria con todo. ¡Cagaste! Luego también hubo una charla interesante, en la cual la hermana de, de Guatara también le acaba pidiendo, si se podía unir al Consejo Estudiantil, porque, tipo, había escuchado que, si se quisiera, si se quería unir al, a lo de, joder, tiene su palabra, el comité de la moral esto, pero, su hermano lo que decide es, si quiere meterse al, Consejo Estudiantil, porque la verdad, dice que se ha vivido en cada algo y tal, y que para eso, en vez de fiarse a cualquier persona, pues prefiero fiarse a su hermano. Era, bueno, que había Fuka, eso, Fuka, tío, no sé el nombre. No me acuerdo como dijo el nombre, a ver, ahora explico esa parte de la imagen, la cual, creo que la mina, puede ser que se la mina, en el caso, toca limpieza a la clase, y la, bueno, limpieza, miento, toca, decidir los nuevos estudiantes transferidos, y tal, que van a estar aquí, y que hagan una guía y tal, y le dice un chico y una chica, a lo cual, pues dicen todos, no quiero, y dice la profe, ¿Cómo? Pues a votar, y os cagáis, hijos de puta. Así que nada, al final acaban quedando, Aika y esta chica, y la acaba pidiendo, Aika que, bueno, acaba pidiendo, no, sino Aika la acaba tocando, y pasa en otro lado, está Aguataro y otro chico, la cual, pues el otro chico le dice, la acaba ganando otro chico, Aguataro, así que se quedan Aika y el otro chico, y dice, pero es que tengo, y pierde, sabes, ante todo esto, dice, pero es que tengo incluso el refuerzo, y después dice, oh, ha tocado Aika, en plan de, bueno, una pelota, que va a ser refuerzo, y después viene el Takaki, y dice, eh, ya sé que es duro esa academia, y tal, no sé qué, sabes, tipo, pibe, te puedo ayudar, y tal, déjame a mí, y lo del esto, la guía, y ya tú, centrate en el estudio, y dice, bo, 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 bole, y dentro el pibe diciendo, joder, me has quitado la cita con Aika, hijo de puta, no sé qué, te imaginas, bueno, pero en fin, técnicamente le ha quitado la cita con Aika, lo cual es un hijo de puta, Takaki, también te digo, eres un cabroncete, porque, déjame la cita, deja al chaval pobre, que tiene que dar 20.000 de gracias en la vida, y que una felicidad en la vida, que le toca estar con Aika un rato, bueno, no va a estar, hijoputa, así que nada, al final, pobre, se lo cede al Takaki, y pues, cuando está en plan de, eh, luego, Kei diciendo, Sayoshi, Echi, y vas a estar solo con Aika, no sé qué, y dice, ya, pero me, ¿sabes? y hace buena pareja, pero como que, a su vez dice, algo, no, no está bien, no cuadre entre ellos algo, luego también, que tenemos a Kei Aika hablando a solas, y tal, y que dice que quiere hacer una, como salida de verano, así y tal, y dice, a ver, como invitamos a, Sayachi, es que increíble, te lo juro, Kei es la favorita ahora mismo, Kei ahora mismo, en la que más se luce aquí, ¿para qué vamos a mentir? y bueno, repito, volviendo ahora a esto, a la universitaria, a Fuca, pues básicamente acaba agradeciendo, después de que salvo a su hermanito, le acaba sonando, lo mató, y dice que la voy a visitar, y después a los días, bueno, al día o los días, vuelve Fuca, y pues se encuentra con Guataro, y pues, momento incómodo, y se empieza a conocer, y poca cosa más le da un regalo, y bueno, hay, hay cositas, hay cositas de la universitaria, que sí, no es el spoiler, lo que sucede aquí, no lo voy a decir, y no me corrijáis, pero bueno, sigamos, hay cositas, hay cositas, hay cositas, y hay que, lo que digo, intenta esforzarse, pero en plan de, pero, sabes, y, y las demás, en el capítulo, repito, contraataque a tope, a full y al 200%, a por Guataro, poca cosa más, la verdad, es que, las cosas como son, y yo lo que dije, cuando había la universitaria, dije, la Fuca, dije, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, un placer conocerla, en fin, capítulo número 7, los estudiantes, los estudiantes universitarios, me trabo, coño, los estudiantes universitarios, son realmente asombrosas, bueno, las estudiantes universitarios, son realmente asombrosas, durante las vacaciones de verano, Guataro realiza, una salida especial, a un pueblo costero, con su adorable hermana mayor, Fuca, se coge, se coge, a ver, he visto por encima el avance, y en plan de, Aika, intentas seducir, pero, y eso, en las imágenes, pero que, solo digo que Kei va a ganar, no digo más, Kei gana, pero de sobra, ya no entendréis por qué, en fin, así que Aika, toda hermosa y tal, intentando deslombrar, con esa blanco pasión, de la pureza, luego Fuca aquí, super pegadita, con Guataro, a ver, yo también me pondría así, con una universitaria, también te digo, Aika aquí, con el rosita y tal, triste, pensativa, porque será, luego Airi, molestita su hermanita, luego Fuca feliz, que hay más feliz todavía, bueno, vamos a ver que no está el avance, de verdad, porque, hay cositas, así que disfrutadlo, lo comentamos, y a ver que nos traen, para el lunes. y a ver que no está el avance, y a ver que no está el avance, y a ver que no está el avance, que no está el avance, no está el avance, por todo eso, ¡juegos! que tipo el tren pasa una vida y cae y ya no se va a tomar dos veces, y tiene razón, es verdad, o sea, si no te pudiese en su momento, o rechazas en su momento, ahora no vengas detrás de ello, y tiene razón lo que dicen aquí la gente, y la apoya la gente, lo que opina en su opinión, en este caso, pero eso es realmente eso, pero saben que es correcto, ¿vale? que por cierto, también quería destacar esto, como digo, como digas, esto, este, Wataru, era una hermana mayor, lo mismo te pega una hostia en toda la boca, pibe, no sé, yo digo, en fin, vamos a ver que nos dice el avance de bajado volumen, sí, vale, pues vamos a ver que nos comentan el avance, a ver, vamos a empezar, vemos que la típica escena de verano con la comida, uff, ese pulpito, que rico, que rico, que rico, y está todo hambre, luego Airy con su cubito, que hay jugando a la playita, digo, con la pelota de playa, luego que va a recibir y se recibe una hostia, ay, que linda, digo que hay este Airy, que linda, quiero ir a Gita, y sí, vale, luego que, lo que digo, hay que estar rayadísimo pensando, luego, lo que decíamos, Fuka y Wataru mirándolo con el móvil, y pues como que se acerca demasiado para ver Fuka, a ver, la estrategia está bien, no te voy a mentir, está bien pensada, la verdad, y el día puede ser la, eso es, esa boquita de besito, y pues claro, Wataru, soy tú, y yo tampoco lo aguanto, la verdad, para que vamos a mentir, no, vale, le estoy haciendo algo, luego aquí Wataru vamos en la playa y tal, hablando, con alguien, que obviamente, Fuka, que hermosa es usted, mi reina, y ya me encantaba, a ver, yo, mi opinión, dije, pues mira, tú me quieres traer a la Aika, pues yo te quito a tu hermana, me la pela bastante, ¿sabes? el que le va a doler más a la larga, vas a ser a ti, que a mí, que a mí, la verdad, me quitaste a mi creas y a mi enamorada, bueno, me la pela, me cojo a tu hermana, fin de la historia, la verdad, está bien pensado, ¿eh? como decía, ahí, está en su cita, los dos, vale, hemos querido un montón de como cosas y tal, y ahora vamos a Fuka como muy animada, que por cierto, detalle curioso, que le regaló una toallita como, una toalla, bueno, un pañuelo del fin, que por cierto, bonito, y dijo, dato curioso, de verdad, y recordad lo que dice, dijo cuando se presentó, es que hace poco, cuando Wataru le dijo, eres muy madura, y dice Wataru, digo, le dijo Wataru que es muy madura, y pues Fuka dice, es que no me dicen eso muy a menudo, y como que hace poco, me considero así, me consideran así, no digo más, luego aquí Wataru sonriendo, a Fuka, las dos buenas razones por las que apoya más a Kei, hablando con Aika, y Aika, pues, sin dos grandes razones, llega a Airi atrás, estoy contenta, algo están hablando las dos, importante, y Kei, en plan de, de verdad, ustedes dos, de verdad, Aika un poquito dudosa y tal, luego aquí Wataru se ha enrojado, obviamente, y Fuka, es que Fukita, esa carita, por favor, me matas, eh, luego hay contenta de ver la comida, como he visto al principio del capítulo, o sea, del avance, perdón, del capítulo, esta comida, o sea, que es continuación, y Airi está, repito, súper contenta, Aika está contenta de ver a su hermana, contenta, y de repente hay que caminar a lo lejos, y ¡oh! ¡sorpresa, sorpresa! Fukita y Wataru. Y claro, está comiendo a su hermana, y Aika está en plan de, ¿qué pasa a él aquí? ¿Y quién es esa? ¡Pero tóxica, pibe! ¡Pero si no soy nada, me la pela! En fin, vamos a ver qué nos dice el avance, así que a mí me intento lo decirlo, gente. Como sabéis, siempre habla Aika, ¿vale? Es la primera vez que disfruto las vacaciones como una estudiante, ¿vas a decirlo? Yo siempre he querido salir con Aika a jugar. Siempre he querido salir con Aika a jugar. Si se ve el smartphone, siempre se ha grabado el chat de mis amigos de clase. Siempre se ha grabado el chat de las noches. Creo que el grupo de mis amigos están también muy animados y todo. Y no paran de divertirnos. Y no paran de divertirnos. Me gustaría saber qué estaría haciendo Wataru y qué estaría haciendo para matar el tiempo. No puedo evitar reírme. Pero... ...la vacaciones de verano... ...no estaría mal. No estaría mal. Kei está muy ocupada con las actividades del club. No, yo tengo que hacer la presentación de bienvenida a los nuevos estudiantes. Yo no estoy pensando en la escuela de los dos. Yo pensaba que... ...lo estaba pensando muy seriamente. No estaba en la escuela de los dos. No estaba en la escuela de los dos. Me hizo sentir un poco... ...sola. O triste. Capítulo número 7. El día de hoy es la mujer del hecho de que las estudiantes universidades de verdad son increíbles. Es increíble eso, a ver, no tengo mentira, pasamos a mentira Eka. En fin, vale, pues veremos que le voy a traer el capítulo número 7 para, repito, el lunes, a ver que nos depara el destino de Eka, como la puta arma, a ver si queda más, yo aquí lo dejo y esperad, ya tengo unas ganas y poco más que decir y nos vemos, a la próxima. ¡Suscríbete al canal!